Bueno, pues ya estamos terminando, estamos en el último mes del año, ¿qué creen? Estamos en decisiones, entonces es muy raro lo que se ve en la escala, no es raro, es preocupante que tengamos esta vida política extracana, una vida que desgasta no solamente a las fuerzas políticas, a la gente, a los ciudadanos, sino que también detiene el progreso, el desarrollo de nuestro estado, porque todo se centra, ahorita lo vemos, naciones que no tienen y que no están apegados ni a un plan estatal de desarrollo, ni tienen una dirección de atención en el aspecto social a la gente, sino que todo es coyuntural porque seguimos en el dicción. Y pues me da mucho gusto esta mañana tener la presencia de los señores diputados electos, del diputado general, porque créanme que hoy en Partido de Acción Nacional a través de la situación parlamentaria tendrá una posición en favor de que en la escala vayan cambiando ya estas cosas que hoy estamos viviendo. Es muy lamentable, como ya lo dije, que en el último mes del año y no sé todavía por lo que pudiera suceder en el caso de Guamantla, y también todavía ver lo que pueda suceder postelectoralmente de estas elecciones extraordinarias, porque yo estoy seguro que sí se va a ir a los señores. Y hay algunas resoluciones, el caso, por ejemplo, de nuestro candidato Valentín, que pues ya despecharon, ya queda aceptado el registro, que había ahí una incumplación en contra del registro de Valentín, y pues ya la sala militaria aquí de Tlaxcala ha despechado las incumplaciones del PRD, las otras ya acumularon, pero creemos que van a ir en el mismo sentido, entonces queda ya aceptado un problema en el registro de la candidato de San Pablo Pesacitlán, para ver si ustedes saben. Pero ese no es el tema, el tema al día de hoy es, pues ya esta recta final, en términos del gobierno, de los municipios, también ya en términos de la actual legislatura, que eso es lo que preocupa a nuestros diputados electos, y yo en lo personal, como dirigente del Partido de Acción Nacional, pues celebro que exista esta... Gracias. Gracias.